Vamos aquí en pantalla a poner la cesteta del día de hoy, aquí en los guruses de Pío Deportes. Vamos a ver porque hemos estado con unas caídas, ¿verdad? Era desesperado, imagínense, esos leyes queridos míos, la posición número 7. Bueno, cesteta a juego. Tenemos los vigilantes de Texas, así mismo no son los favoritos, y a menos de 7 vueltas en el día de hoy. A juego, medias rojas de Boston y a más, Bucks de Milwaukee a ganar y a menos. También está ese partido de los Bucks de Milwaukee y las espuelas de San Antonio. La cuarteta, vigilantes de Texas a juego y a menos, medias rojas de Boston a juego, y Bucks de Milwaukee a ganar en la NBA. Siguiendo con la tripleta, que está ahí en pantalla, la tripleta a juego. Tenemos medias rojas de Boston a ganar, Bucks de Milwaukee, y a menos, vigilantes de Texas. El Palé, el Palé, ruedalo, Leone. A más, medias rojas de Boston, Bucks de Milwaukee a menos. Eso es lo que tenemos en el Palé. Y el directo, vigilantes de Texas a juego en el día de hoy. Y así mismo es. Hay que un vigilante de Texas que no viene siendo el favorito, pero entendemos que sí, que tiene que ganar en el día de hoy. Señor, un placer enorme. Juan Frías, un servidor para, trayéndole estas informaciones, recordar que mañana estaremos una vez más a las 4.30 de la tarde, a través de Cédenes por Max y Pío Deporte.